La semana pasada estuvimos terminando ya la tarea en conjunto con el ente vial municipal de limpieza de todos los canales que sacan el agua de la localidad. La Dulce es un lugar que generalmente tiene algunos problemas de inundación. Y bueno, es una limpieza que debíamos de hace más de 30 años que no se limpiaban. Así que realizamos solamente, ya te digo, limpieza, no profundización, sino solamente limpieza para que la evacuación del agua sea mejor. ¿Son numerosos los canales que tienen que atender? Sí, sí, sí. Tenemos uno en la salida, digamos, a la ruta 85. Eso cruza todo el pueblo, digamos, por la vía. Después por atrás de la vía, donde están las plantas de acopios, hay otro canal más. Y después también limpiamos el que está detrás o en el sector este de la Dulce, que saca todo lo que es el agua de la plaza. Que además ahí estuvimos realizando toda una reforma en las bombas de extracción, porque el agua se maneja con bombas ahí, donde vamos a poder aumentar el caudal de evacuación en momentos críticos. No.